Acción legal en contra de su hermana tiene que ver con la actitud que según él, la reina grupera ha tenido con su ex esposa, Doña Lourdes Muta. Creo que el pleito más bien de Pancho es que creo que se ha portado muy mal con la mamá. Y dice ya que le baje su orgullo y que venga acá con mi mamá, creo. Es además no es por dinero el papá realmente. Es una situación dura, ¿no? Y la mamá me habló llorando. ¿Qué crees la P? Que ya no es la P. Que a la hora ya no le iba a dar ni un 5. Me habló ya antier casualmente. Y es porque sepa Dios de qué pasó. Porque lo que más te pedí desde niña es que a su mamá primero que nadie. ¿Y ahora qué pasó? ¿Quién te volteó? Según José Emilio, hijo de Mariana Levi y el Pirro, el novio de la cantante Ángel Muñoz ha sido el responsable de que sus hijos se alejen de ella. Así que le preguntamos a Don Antero qué sabe al respecto. Yo no me he querido meter en esto. Porque cuando me metí ahí con ese pirro, si me acuerdo, que decía, ¿qué bueno? ¿Estás mal? ¿Qué te pasa? No, papá, ven que vamos con vida separada. No regales todo lo que tienes para no cometer ese error. Lo cometió y ya fue fracaso. Fue fracaso. Y ahora con esto yo no quiero. Que a su ángel le subharde. El papá de Ana Bárbara espera que sus hijos se puedan arreglar. Pero lo que más le inquieta es otra cosa. Me preocupa. Aunque no viva yo con su mamá, que no atiendo a su mamá. La verdad. A mí que me manda al diablo un día, pero la mamá, porque se abrió con ellos.